Mi mamá, ella nos inculcó desde pequeña hacia el oficio, yo lo aprendí desde los 13 años. Ella pues había sido que tenía pues una tía que la crió a ella y ella había sido la que lo hacía y mi mamá pues lo cogió pues ya de costumbre, ya siguió ella y después ya quedamos nosotros. Mañana viene su tía de pasto y hay que tenerle listo el pan de maíz. Esa fue tal vez la primera alusión que recuerdo a este pan por allá a finales de los 70, cuando ni siquiera aprendía a leer. De allí en adelante seguiría comprendiendo poco a poco que si uno quería agradar a otra persona, no había mejor estrategia que brindarle el pan de maíz, calientico, bien calientico, si fuese posible, con un café cernido al instante y alrededor del fogón, huyendo del frío que nos vuelve cachetimorados a los pupioleños. Váyese mi hijo donde doña Elvia y se compra unos 10 panes y si no hay, se va donde doña Alicia y los deja pagando para mañana. Así mi papá me mandaba a buscar el tanan helado y escaso pan. Voy a comprar, donde yo estuve trabajando me mandan a comprar 50 mil o así 30 mil me mandan a comprar, porque pues hay mucha gente, cuando yo se ir hay bastante gente, demasiada gente, y porque pues les gusta demasiado el pan de maíz y así. Y me mandan a donde yo estuve, donde la profesora Edilma, ella me sabía mandar a comprar 100, 50 o 20, porque todos los domingos cuando yo se ir, ahí sabe estar bastante gente haciendo la fila. Para mandarlo al Huila, al Valle, a Cali, se lo manda para allá, se lo transporta. Y esta historia alrededor del pan de maíz, no solo la he vivido yo, la han vivido la gran mayoría de pupioleños y vecinos de nuestro pueblo, y hasta según dicen, sirvió este pan para que nuestros padres lo obsequiaran a sus bellas novias, tal vez hoy en día nuestras madres. Pero pasó el tiempo y ya nuestro pan de maíz no era manjar de todos los días, ya no se escuchaba en las calles los ecos de las señoras que ofrecían, ¿el pan? ¿va a dejar el pan? Señoras que por muchos años, eso sí, a eso de las 6 de la mañana, recorrieran las calles con sus canastos cubiertos con un manto blanco hasta agotar el pan. Ahora es distinto, si usted no llega el sábado a dejar pagando anticipadamente su pan, el día domingo, téngalo por seguro que se quedará sin nada. A no ser que usted les haya caído bien a estas señoras y amablemente le digan que le va a vender el pan que era para otra persona. El pan de maíz es importante y valioso para el municipio de Pupiales, puesto que es un producto netamente representativo del mismo municipio. Para los que han paladeado otros panes de otros municipios que tratan de imitarlo, pues se dan cuenta de que no es de la misma calidad como el que lo fabrican en Pupiales. Entonces, este producto que lo fabrican aquí en Pupiales, el famoso pan de maíz, es icónico, es decir, representa todo el pueblo pupialeño porque es un producto cultural. Cuando usted hace referencia al pan de maíz, hablamos de la gastronomía pupialeña, hablamos de lo típico de nuestro ente territorial. La familia Chamorro en general se ha dedicado desde hace mucho tiempo, ya son muchos años que esta familia nos deleita a los pupialeños, a los obandeños, a los colombianos, digámoslo así, de un delicioso pan de maíz. Pero es un pan de maíz especial, supremamente delicioso, apetecido por los mejores paladares, digamos los paladares más exigentes. Se ha tratado de imitar en otros pueblos, en otros municipios, pero el pan de maíz de Pupiales es excepcional, es único, sobre todo hablando de caridad. La labor agotadora de hacer pan de maíz inicia desde el sábado en la noche hasta casi las 10 de la mañana del domingo, cuando se agota el último pan. Revolver, amasar, hornear, un ritual casi que mágico, un horno de barro con la temperatura adecuada y una familia que se reúne alrededor de este arte y que ahora, esperamos, quede en manos de las nuevas generaciones. Continuar con esta tradición, que sin lugar a dudas es un verdadero patrimonio de los pupileños, es un compromiso asumido por sus hijas, quienes así lo han manifestado. Pues la verdad me siento muy orgullosa porque con ese trabajo mi mamá nos ha sacado adelante, pero yo miro que es un trabajo muy duro, que requiere de mucha constancia, de mucha dedicación y de fuerza porque se trasnocha, tiene que tener como la vocación de servicio para atender a toda la gente. La verdad sí es un trabajo un poquito pesado, un poquito duro, pero me siento muy orgullosa de mi mamá porque ya son muchos años que ella lleva en este trabajo. Sí, la verdad es una tradición que viene desde hace mucho tiempo y son pocas las personas dedicadas a esto. Esto le enseñó mi abuela a través de los años, pues la única que trabaja prácticamente en esto es mi mamá y mi tía. Y sí, es muy importante para el municipio porque únicamente son dos personas que lo hacen. Con mi hermana nosotros sabemos cómo hacerlo, hemos mirado, porque pues todo el tiempo hemos estado con mi mamá. Bueno, pues sí sabemos la receta, la forma de hacerlo. Nosotros le colaboramos mucho en cuestión de la elaboración y todo porque requiere de mucho trabajo. Yo como estudiante de administración de empresas pensaría en un emprendimiento para esa tradición, pero ya no sería en forma manual. Yo trataría como de tecnificarlo para que no sea tanto el esfuerzo ni tanta la trasnochada ni que requiera de mucho trabajo. Pues es una experiencia bonita porque, por ejemplo, los sábados las personas vienen a separar el pan porque ya el domingo no encuentran. Entonces son clientes de muchos años que siempre han estado como, digamos, fieles acá a nosotros. Ellos vienen a partir de las 2, 3 de la mañana, madrugan para venir a retirar el pan. Entonces es una satisfacción muy grande que nosotros tengamos el apoyo de toda esa gente. Eso significa pues que el producto es bien, está bien. El pan de maíz de popiales. ¿Cuántas cosas buenas ha traído a este municipio? Y todo gracias a la perseverancia, al trabajo duro y honesto de estas dos hermanas, doña Elvia y doña Rosangélica Chamorro. En esa época pues se trabajaba, se hacía el pan martes, jueves, sábado y domingo. ¿Desde qué horas? Desde las 6 de la tarde hasta el otro día pues que se lo hacía, se acababa de hacerlo a las 11. De las 11 ya tocaba poner el horno a calentar con leña y al próximo, desde las 3 de la mañana ya se empezaba a asarlo y ya llegaba pues la clientela a de los tardes. Muy contenta porque sé que siquiera lo disfrutan y saben la calidad de lo que uno hace. La tradición pues en cosas pues del material siempre ha cambiado pero pues se le coloca la misma cantidad de todo, tanto de cuajada, de maíz y los ingredientes que entra. Ahora vienen desde las 3 de la mañana, de ahí hasta las 10 de la mañana que se acaba de asar, que llamamos la última jornada. Uno se siente contenta porque el trabajo que se hace pues no es que se le va a quedar, sino que se lo despenden. Porque se ha ido hasta Australia, a Medellín, a Bogotá, ayer siquiera el joven Carlos Lucero, él llevó bastante, lo llevaron para Medellín y siempre se despende tanto el pan como los bizcochuelos, que hago también de la harina de papa y también las galletas, eso es lo que más se despende. Sí, yo lo hago con mucho amor porque es muy tradicional y además es la herencia que como mi mamá ella no tuvo para educarnos, entonces el oficio es el mejor. Pues que ojalá mi clientela se siga y gracias por la clientela es más que uno, uno le da emoción de hacer. Continuarán visitando a Pupiales, grandes personajes de talla nacional y sus amigos, sus seguidores seguirán con el ritual del halago, venga a servirse un cafecito con pan de maíz. Muchos de nuestros padres seguirán convencidos que un viejo conocido suyo de la capital, al que lo tratan de doctor, les ayudará a conseguir un trabajo a cambio de 10 mil pesos de pan de maíz. Este es ese gran ritual, el ritual del halago del pan de maíz, ese patrimonio único de los pupialeños. Tengo algo para contarles porque ya tengo mis años, también con mi masa morra cocida en olla de barro, también con mi masa morra cocida en olla de barro. Dentro del campo de la literatura, el escritor que más se ha destacado a nivel nacional e internacional es Albeiro Arciniegas Mejía. Faruk Caballero, de la Universidad de los Andes, se expresa así de él. Albeiro Arciniegas utiliza su natal Pupiales para dialogar con las letras hispanoamericanas. Este escritor pupialeño, licenciado en filosofía y letras y magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, ha publicado varios libros, Los Decadentes y otros cuentos con la editorial Pretextos de Valencia, España, 512 Operación Cauterio con ediciones Mascaluna de Medellín y su más reciente obra, La Comarca Invisible y otros relatos. Albeiro Arciniegas es ganador del concurso nacional de cuento de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el concurso nacional de cuento de la revista Mephisto de Pereira. En España, ganó el premio internacional del libro de cuentos Manuel Llano, otorgado por el gobierno de Cantabria. Ha sido finalista de los concursos de cuento Álvaro Cepeda Zamudio y Carlos Castro Saavedra. Como periodista colaboró en varios medios de comunicación escritos y radiales. Es el creador del concurso internacional de cuento Ciudad de Pupiales, evento literario que cuenta con la participación de escritores de los cinco continentes, especialmente de América y Europa. Actualmente, dirige la Fundación Gabriel García Márquez y prepara nuevos escritos de carácter literario. En primer lugar, hablar sobre Albeiro Arciniegas es hablar acerca del único narrador importante, verdaderamente relevante, que ha nacido acá en Pupiales. Y es para la cultura de este municipio un verdadero acontecimiento, el hecho de que esté ya en el mercado literario nacional el tercer libro de Albeiro, que es La Comarca Invisible y otros relatos. Un libro en el que, como él lo ha sostenido en la presentación en la ciudad de Bogotá, que la hizo en la Feria Internacional del Libro, es un libro de cuentos que contiene una novela corta también, en el que se nota la evolución en cuanto a su trabajo narrativo, porque está ya totalmente apartado de toda influencia o de toda preeminencia literaria de otros autores, y ya desarrolla una voz literaria propia. Eso es lo relevante de esta nueva obra, es decir, encontramos ya un narrador con una voz original, una voz que lo distingue totalmente del resto, caracterizado como, como le diría yo, caracterizado por un estilo directo, un estilo donde no hay proliferación de discursos. Es una palabra precisa, una palabra poética, una palabra carente, una palabra precisa para narrar la acción de cada personaje y de cada cuento. Eso es lo importante, me parece a mí, a nivel creativo, y aparte de esa situación, la coherencia que él logra con cada uno de sus relatos, porque va dotándolos de personajes, de ambientes, de atmósferas, que están construidas desde aquí, desde nuestro municipio. Los personajes de Albeiro, las acciones en las que se involucran, las historias en las que estos personajes viven y sufren, desde la ficción, surgen precisamente de la cotidianeidad de Repupiales. Por eso, pues, es importante hacer la invitación, ¿no?, a la gente de acá, a la gente que valora la literatura como tal, a la gente que gusta de la lectura, que adquiramos la obra y la conozcamos y la demos a conocer a otras personas, porque habla realmente de cosas que han sucedido en Pupiales, de personajes que han dejado su huella, así sea de carácter sarcástico, de carácter histórico, de carácter irónico, han dejado una huella en el diario Vivir de Nosotros, ¿sí? Y estos personajes que nosotros los vemos reflejados en la narrativa de Albeiro, en esta nueva obra. Y felicitarlo a nuestro amigo, es un amigo al que yo vengo tratando desde hace aproximadamente unos 10 años. Hemos intercambiado muchas experiencias a nivel de la literatura. Él me recomienda libros, yo a veces le recomiendo libros a él. Estamos en un constante intercambio y espero que ese intercambio se mantenga y espero que la carrera literaria de Albeiro sea merecidamente reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, porque la obra de él tiene vocación de trascender. De tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, podríamos decir, conocemos las inquietudes y el trabajo literario de Albeiro y siempre hemos estado atentos a sus realizaciones, colaborando como lectores de algunas de sus obras e igualmente a ratos haciendo observaciones de tipo personal, ya que en sus escritos Albeiro expresa bastante toda la vida y toda la cotidianidad de Pupiales. Igualmente refleja lo que son las connotaciones políticas, sociales, económicas de Colombia, expresadas a través de la creación de un espacio y de un tiempo, denominando a este espacio-tiempo como Santa Elena de Valdivia, y en él se reflejan todas sus preocupaciones acerca del devenir de nuestra región en todo sentido. Satisfactorio, como decía en comienzo, que el municipio de Pupiales haga esta presentación y que se conozca cada día más la obra de Albeiro, lo cual es para él como escritor y para sus amigos un premio a su dedicación, a su talento, a su capacidad para emprender estos caminos arduos. No es fácil llegar a tener un reconocimiento como escritor en nuestro país. Son muchos los aspirantes y pocos los que tienen el privilegio de exponer su obra en libros y de ser reconocidos como tales, como escritores, a nivel regional y nacional. Hablar de Albeiro es hablar de las personas ilustres de nuestro municipio de Pupiales, quien lo conocí desde que tenía la edad de 11 años en el Instituto Agrícola. Él estuvo unos años atrás en quinto de primaria, yo estuve en séptimo, y recuerdo que nos conocimos en el ambiente institucional en los Juegos Intercursos, cuando practicábamos en el patio de recreo, en la cancha de fútbol, luego en los campeonatos internos. Lo conocí inicialmente como buen deportista y luego nos hicimos grandes amigos. Siempre practicábamos y entrenábamos juntos las tardes después de la doble jornada que teníamos en la institución. Nos quedábamos practicando con otros amigos. Recibimos el deporte y llegué a conocerlo dentro de su seno familiar. En ese momento él vivía con su abuelita y le gustaba, desde esos tiempos de niño, le gustaba la lectura de las revistas de ese entonces. Nosotros crecimos con las aventuras y las historietas de Calimán, de Arandú, de Memín, de Condorito. Y nos divertíamos. Y le tomamos tanta pasión a esa situación que semanalmente nosotros comprábamos esas revistas, las intercambiábamos. Él me prestaba algunas historietas, yo le intercambiaba algo otras. Y nos divertíamos de niños en ese tipo de lecturas. Yo pienso que la capacidad del intelecto que él tiene lo llevó hacia ese tipo de formación, de lectura, de formación en las letras, que pienso que posiblemente esa situación le ayudó mucho para ser buen estudiante y posteriormente dedicarse a las letras. Y aquí lo tenemos en este gran momento representándonos a los pupialeños a nivel nacional e internacional, que es un gran orgullo para todos nosotros los pupialeños. Pues es muy disciplinado. Al inicio, cuando recién nos casamos, fue un poquito duro, porque él necesita espacio para escribir. Y pues nosotros, la familia, mis dos hijos, hemos comprendido ya que él necesita ese espacio porque tiene que estar pendiente de la literatura, estar al tanto de todo lo que pasa a su alrededor. Anteriormente también publicaba artículos en la emisora Caracol, artículos que en alguna forma le generaron algunas dificultades, motivo por el cual ya no publicó más artículos. Pero de igual forma él se mantiene en ese mundo de la literatura y pues inmerso en este mundo, lleva a sus dos hijos, incluido a mí, a conocer más sobre todo lo que tiene que ver con la literatura. Tenemos pues la Fundación Gabriel García Márquez, en donde todas las personas que les gusta leer, que les gusta la cultura, estamos reunidas trabajando en torno a la cultura de aquí de pupiales. y pues con el acompañamiento de Albeiro, que él tiene pues mucho conocimiento en todos estos temas y nos ha orientado y pues sigue siempre pendiente de que se hagan cosas novedosas aquí en el municipio. Entonces felicitarlo a Albeiro por ese trabajo arduo, que siga adelante, que nosotros como familia lo estamos apoyando siempre y pues no me queda más que eso, felicitarlo y seguirlo apoyando. Muchas gracias. 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 Gracias.